La Procuraduría General de Justicia, PGJ, de la Ciudad de México investiga a dos hombres de 29 y 45 años de edad, así como a una mujer de 49, detenidos por policías capitalinos por el probable delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita. Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, SSC, detuvieron a esas personas en la colonia Polanco, Alcaldía Miguel Hidalgo, cuando aplicaban el operativo Rubik. Ahí los policías observaron una camioneta Doge Durango en la cual viajaban un hombre y una mujer con los vidrios polarizados, por lo que les marcaron el alto. Así, luego de una revisión preventiva, les encontraron una bolsa de color negro con dinero en moneda nacional, cuya procedencia no pudieron acreditar. Luego llegó el hombre de 45 años a bordo de una motocicleta BMW, color azul, dijo ser policía subinspector y solicitó a los policías que le dejaran retirar la camioneta y el dinero, diciendo que se haría cargo. Ante ello la autoridad detuvo a los tres y los trasladó a la Fiscalía Central de Investigación para realizar las indagatorias correspondientes y determinar la procedencia del dinero, así como su situación jurídica. Los detenidos declararon a la policía que ese dinero era propiedad de Osorio Chong, lo cual fue desmentido a través de una nota informativa de la oficina del legislador priista. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!